Mujica Wako andeo kaga kainye kainyeo na italea kue Niro ena niro eneo ya teniore se agua La hoy tibenda wama no tanyame ta tae kago Mojikio yare wako anonda gambol inyaga muka Wamo ebe na kegidaka nindo gato mura nye Nyeke kwenye kiugodena nongoro inende o kingye Nekia tindago kenginero lea batuernida anirye Nekia tindago kenginero lea batuernida anirye Nekia tindago naga nyo kagwa kuneyeo va nefane Direi kezalianohane o ya gole kiecho eh No keleko goma Ay Kamo ebe na kegidaka nindo gato nindo gato Yuga chikie mue wawetigiranda o neko wara Damo dude ire na ndo si a kwangiña que jete kera No ire joven en ire kusema kwe li vendo ne uniru Ajira ni ura muendan da mue ire dudu li engoro Na kende weno besa to li engoro ya ke misiri Da mue waya totiganea ki u gangi jagan no gokua Yuga kibie jenga le atenguane to kiera na Nekia tindawa kenji nerolea batuwa ni zanirye Nika rogelewe mozuri wa motu miyawako Nekia o naga ngeo kawakune yeo vanevani Tireke thalia no ahane o ya gole kie njoe Chibie ni gakuwe Mayago chibuile lioyo Anarato tukunga i guagueta Saito e sawa Damo na ura nama chungunga muliaba amu goniakun Nama toro toro a kayo ke lio Nema taito ya vendo ni engoro Mure no ayke no Mure no ahane o kie nerolea batuwa ni zanirye Mure no ahane o kie nerolea batuwa ni zanirye Tireke thalia no ahane o ya gole kie njoe Tireke thalia no ahane o ya gole kie njoe Tireke kire rondo idewa mua no Yue me gando a nina Lire wa kire manda muki muira gusi alirea Kengi raro na siharan ave nina kene too ima no Wadiwai hayu ganda na kake kongi tira di higoku Lekia mwanako remagudi makardi malatina Niko ti nago a kenji nero rea batuwa ni zanirye Ikarokire be mbo zuri wa mbo tu mia wako Digo Jara, Digo Jara Saito, Ay Goro Nore de Aria ned Digo Jara, Digo Jara, Digo Jara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.